y hola gente de youtube el día de hoy espero que estés muy bien el día de hoy estamos con mario 64 que ellos creado porque hace creado porque hace manual este juego me lo recomendó alguien y lo voy a jugar porque es que usen pero qué 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 es esto qué lugar Puedo volar, por lo menos. Puedo volar, por lo menos. Hacer un mareo. Ayuda. Bueno. ¿Cómo voy a entrar al primer nivel? ¡Eh, la canción del desierto! ¿Qué onda? No me ve que me metieron al nivel del desierto. Espera. ¿Vieron ese arco? Supongo que yo no puedo pasar a ningún lado. Espera. No me digas. Estoy en este nivel. ¿Pero no tendré que explorar? ¿Qué? 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 Pasado. Me quemé en el agua. Me quemé en el agua. O sea. No puedo ni comenzar a jugar. Me metieron al nivel de la nieve. Me metieron al inicio. No puede ser. Al fin. ¿Qué? ¿Qué? Modo. Modo Speed Runner. O sea. Este nivel. Este nivel se supone que es para enfrentar al segundo boss del modo Speed Runner activa. ¿Qué? 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 ¿Pero qué pasa? Ahora soy un cartel. No puede ser. Me voy a dar un martel. Abriré. Quemándome. No. El tornado ese sí es normal. Que te electrocute un cofre también es normal. Que te electrocute ese cofre también es normal. Eso es normal. Es porque no es el cofre correcto indicado. Absórmeme, tornado. El tornado no me mata. Bueno, el tornado no me mata, pero. Trull, en serio, amigo. Pero me dejó hacer el modo Speed Runner. ¿What? ¿What? ¿Vean? Modo Speed Runner. Con cero estrellas. No puede ser. Mamma mía. Ouch. Bueno. Este es el segundo nivel. ¡Bueno! No puede ser. ¡Qué locura! Apenas estamos empezando el video y él nos pone en la fase más atrás. ¡Ayuda, al fin! ¡Ayuda, al fin! ¿Cómo que a tiempo? Letra. ¡Ayuda! Mario estaba en la T-Pose. Mario estaba en la T-Pose. Me está asustando un poco la música. A ver. ¿Qué pasa? ¡Alá! ¡Al fin! ¡Ah! 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 ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Bueno, ya sabemos cómo obtuve la estrella sin moneda. ¡Ah! ¡Locura! ¡Helpme! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Excuse me! ¡Oh, my! ¡Aaah! ¡Es un Goombora! ¿What? ¡Vaya, gente! ¡Esa es como una canción secreta! ¡Al fin ya me puedo ir al nivel de la fumba! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Bueno, creo que este video... ¡Aaah! ¡Arbol me persigue! Creo que esto solo se merece un gameplay de tanto tron. ¡No quiero gritar de la ira! ¡Al fin! ¡Una estrella! ¡Hola! ¡Pero qué ha pasado! ¿Qué ha pasado? ¡Ahora somos gigantes! ¡Ni loco voy a la carrera contra el Koopa! ¡Oh, my God! ¡Al fin! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ahora! ¡Bueno, gente! ¡Por qué! ¡Bueno, gente! ¡Espero que les haya gustado este video! Suscríbanse al canal, denle like Activen los comentarios de las notificaciones Y así Youtube las notificaba de que yo subo un nuevo video Ahora sí Hasta la próxima Pero antes de irnos Saludos a Coronita 5105 Que me recomendó este Gran Ayuda